Último momento Último momento Último momento Último momento Establecemos el contacto con Nelson Sorto Nelson, han encontrado el cadáver de una persona en el sector de La Tigra Buenas tardes, detalles Último momento Muchas gracias Jorge Bonilla, compañero del control principal Diable Como Habla Televisión Digital Ubicados aquí en el sector de Limones En la comunidad de La Tigra Ve usted en una espesa montaña Pese a que hay algunas casas a su alrededor Aquí han encontrado el cuerpo de una persona ya sin vida Una persona que la han asesinado de manera violenta Ya los vecinos se dieron cuenta porque escuchaban que perros peleaban Y que al final que encontraron unos perros que andaban con unos pedazos de carne Y cuando ellos se las quitaron pues identificaron que se podría tratar de carne o de resto del cuerpo de una persona Posteriormente vinieron a buscar en los alrededores de estos pinares Y han encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino Ya miembros de la Policía Nacional Asignados a la posta de aquí de El Atío Ya están en el lugar Y por supuesto que miembros del séptimo batallón de la Policía Militar del Orden Público Recuerdando la escena del crimen Esta es una zona bastante boscosa acá en este sector ¿Oficial? ¿Qué detalles tienen ustedes sobre este hallazgo de esta persona? Este, recibió una denuncia del 9-11 Que supuestamente se encontraba una persona sin vida En el cual los vecinos de la comunidad reportaron En el 9-11 Nosotros ya vamos al lugar a verificar Si se encontraba lo que estaban manifestando los dichos ciudadanos En el cual encontramos el sector aquí Encontramos el hallazgo de una persona sin vida En el cual estamos esperando las actividades correspondientes Para que hagan eso respectivo al amontamiento Sexo masculino, ¿verdad? El cuerpo que han encontrado acá Sexo masculino ¿Qué monitoreo han hecho aquí de los vecinos? Porque vemos unas casas que están por lo menos a unos 150 metros de donde está el cuerpo Manifiestan que por la hora de la noche ayer como a las 10 y 30 horas Escuchaban que personas andaban en el lugar Y había la atención de perros El cual adoptaron los vecinos por el día de hoy en la mañana Reunirse varias personas del lugar El cual vinieron aquí a estos previos Donde está esta maleza y esta zona boscosa Encontraron una persona en la maleza tirada Entonces optaron para llamar al 911 Y el 911 le mandó la denuncia a nosotros a la posta El cual vinimos a verificar El cual estamos aquí coordenando la escena Y recordeciendo la escena para que no haya contaminación Y de otras cosas pues que no puedan entropecer la escena Ahora oficial, finalmente ¿Los vecinos de acá no lo identifican? ¿No lo conocen a la persona muerta? Manifiestan los ciudadanos que vinieron, que pudieron la denuncia Que esa persona es desconocida, que no es del lugar Pero ahí quien va a determinar es Medina Forense La fiscalía de turno ¿Cuál va a ser la autopsia y cuál? Van a determinar quién es la persona Bien, muchas gracias A uno de los oficiales de la Policía Nacional Que están acá en el lugar Ya recordando la escena del crimen Donde han encontrado el cuerpo de una persona El sexo masculino Ya de historia ustedes la han escuchado A través de Hable como habla Televisión Digital Próximamente pues estará llegando ya Medicina Forense Después que hagan el levantamiento del cuerpo De la mujer que fue asesinada por su propio marido En el sector de Cofra Díaz Siempre aquí en el Distrito Central En una zona boscosa Aquí en Limones, carretera La Tigra Junto a Marlon Osvaldo, Barahona y José Oseguera Retorno con ustedes Al control principal de Hable como habla Televisión Digital Lamentable, estaremos al pendiente De el desarrollo de esta noticia Pero bien, también tenemos un aviso